Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por ser tan puntuales como siempre. Hoy, como les tenía prometido desde las semanas pasadas, nos vamos a saltar estos primeros cinco minutitos que suelo dar para algunas preguntas con relación a las clases anteriores, que en las clases anteriores tampoco las estábamos utilizando mucho, pero porque no venían esas preguntas. Y hoy queremos hablar de la lección 12, que yo les había dicho que nos la habíamos saltado justamente porque quería que pudiéramos tener la oportunidad de desarrollar esa lección con un experto que además no solamente es amigo de la casa, parte de la casa en la facultad, como profesor de Derecho de la Integración, sino que además tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en el ámbito de propiedad intelectual. Estoy hablando del profesor Rodolfo Rivas, que ya nos acompaña, ya está con nosotros aquí en la sala, y a quien quiero presentar, profesor. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias, profe, por la presentación y vamos a tu orden, a lo que indiques cuando digas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, profesor. Quiero presentarles, no sé si alguno de los alumnos tuvo la oportunidad de tenerte como profesor en integración, así que voy a presentarte. El profesor Rodolfo Rivas es máster en Gestión Pública y Gobernabilidad, es especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, es especialista en Marcas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, es doctorando en este momento en Derecho Público, ex asesor del Departamento de Delitos Económicos, Sección Propiedad Intelectual, ex director de Marcas en DINAPI, ex asesor externo del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y hoy día se desempeña como asesor jurídico de la Comisión Nacional de la Competencia. O sea, realmente una vasta experiencia y vamos a recurrir a una parte de esa vasta experiencia que tiene que ver con propiedad intelectual. Como siempre, profesor, si te parece bien que los alumnos te puedan ir preguntando si tienen alguna duda o también al final de la presentación podemos hacer lo mismo y conversar un poquito como les parezca. Dejo a tu cargo, profe, y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estoy seguro que los alumnos también te lo van a agradecer. Y bueno, los chicos son tuyos. Muchas gracias, profe. Como siempre digo, un gusto estar en tu clase. Así que, en relación al desarrollo de la clase, no tengo inconvenientes si de repente quieren intervenir cuando estamos hablando de un determinado caso o aportar algo o al final particularmente no habría inconveniente. Teniendo presente que hay algunos temas que muchas veces pueden ser considerados importantes y que tienen miedo de perder la información. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Les solicito a todos si me pueden decir si están viendo, si se ve sin problema. Perfectamente, profe. Bueno, excelente. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a nueva maestra, profe. Siempre es un gusto hablar de propiedad intelectual. Es una materia sumamente atractiva e interesante porque nos vemos todos inmersos dentro de este fabuloso mundo de los derechos intelectuales. Profe, te interrumpo un segundo, solo para que le des al modo presentación para que se pueda ver más grande. Ahí. Ahí, profe. Perfectamente, ahí ya está. Gracias. Excelente. Bueno, como había dicho, San Buñero, en este maravilloso mundo de la propiedad intelectual, donde todos estamos inmersos, ¿verdad? La realidad es que todo es propiedad intelectual. Yo escuchaba en una clase justamente de un gran docente de propiedad intelectual que había manifestado que todos vivimos y convivimos rodeados de la propiedad intelectual. Todo es propiedad intelectual. Y lo importante es que se proteja jurídicamente para que tenga realmente una protección legal. ¿Y por qué digo que todo? Es porque es intelectual. Porque nosotros estamos hoy en clase, en un desarrollo de una materia de derecho internacional privado. Están mirando esta clase que tiene protección por derecho autor. En el momento que hay un desarrollo de un contenido, ya tiene una protección de derecho autor. Están mirando de sus computadores, de sus celulares, que tiene protección probablemente de patente de invención, ¿verdad? Y también tiene protección como marca. Todos estamos vestidos con ropa. Nuestra ropa tiene protección de propiedad intelectual, tiene marca, nuestros zapatos, nuestros pantalones, el lugar donde estamos, el vehículo que subimos a un vehículo. Tiene protección de patente, tiene protección de marca. Prendemos la radio, tenemos protección de derechos de autor. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Vivimos y convivimos con este derecho intelectual. Y decía jocosamente este profesor que el único momento donde no tenemos contacto con la propiedad intelectual, decía él, sería flotando en el aire, decía. Flotando en el aire y estando desnudo sería el único momento que no tenemos contacto con la propiedad intelectual. Por eso le preguntan, profesor, ¿cuándo estamos acostados durmiendo? Y ahí tenés tu pijama y estás durmiendo sobre una sábana aquí en protección de marca. Todos los momentos estamos rodeados con la propiedad intelectual. Y ese sería el único momento donde no tengo contacto con lo que es propiedad intelectual. Ahora bien, para que esta propiedad intelectual tenga un reconocimiento del Estado necesario para lo que es el derecho de propiedad industrial, que tenga el registro formal con el Estado o en el Estado. En el caso de los derechos de autor, la cosa es diferente. La cosa de los derechos de autor no precisamente es obligatorio el registro, como es en el caso de la propiedad industrial, donde entramos en la parte de marcas, patentes, diseños y modelos industriales. Donde a partir de esa inscripción recién tenemos protección jurídica del Estado. Bueno, vamos a montarnos en el año 1845 y vamos a hablar de este primer instrumento jurídico que emana de don Carlos Antonio López, donde ya visualizaba a través de sus recorridos y los contactos de esta protección jurídica que era la propiedad intelectual. Entonces, en el año 1845, a través de este decreto, a través del cual se establece desenvolver y animar a la industria y los mejoramientos de la República, teniendo como principal objetivo proteger a los inventos y a los inventores que trajeran al Paraguay. Entonces, ya vemos a un primer instrumento jurídico que trae a colación, entonces, para animar, a incentivar a la industria esta protección jurídica. Ahora bien, vamos a ver cuál es la institución hoy en día responsable de ser la institución, el órgano de ejecución de la política nacional en materia de propiedad intelectual. Es un órgano de una oficina registral, es un órgano regulador, que anteriormente era una dirección general, había una dirección general de propiedad industrial y había una dirección nacional de derechos de autor. Y a través de la modificación que se produce en el año 1000, a través de la modificación que se produce con esta ley 4798, esas dos direcciones, la dirección general de propiedad industrial y la dirección nacional de derechos de autor, pasa a formar parte de la dirección nacional de propiedad intelectual. Sumado a eso también, y es un avance bastante interesante y moderno, y que fue muy celebrado, incluso hasta ahora había oficinas que tenían la intención de imitar, Paraguay incorpora no solamente los derechos de autor de propiedad industrial, sino también a la dirección general de observancia. Esta dirección general de observancia que tiene un fuerte vínculo con el derecho internacional, con el derecho internacional privado. ¿Por qué? Primero que nada tenemos que saber que esta dirección de observancia se encarga de perseguir a los infractores de la normativa en materia de propiedad industrial. El flujo mayor se da siempre en marcas, donde los representantes, los abogados de las empresas internacionales, cuando detectan que hay una, vamos a decirle, una empresa o una persona física o jurídica que está falsificando sus productos, teniendo el título de marca en el Paraguay, reconocido eso, a partir de ese momento puede iniciar una acción judicial, demanda ante la denuncia, ante la Fiscalía de Propiedad Intelectual, a fin de que se proceda a incautar y proceder a la destrucción de ese producto falsificado. Pero hay que aclarar que estas empresas internacionales, y acá es donde no vamos a un flujo del derecho internacional, porque vamos a ver que es un abogado paraguayo que tiene la representación de una marca internacional y esa marca internacional tiene registro generalmente en su país de origen y también lo tiene en el Paraguay, le otorga un poder a este abogado para que proceda a realizar la denuncia. Este es un punto de subimportancia en lo que es la propiedad industrial de que solamente tengo acción judicial a partir de que la DINAPI me reconoce ese derecho. ¿Qué quiere decir eso? A partir del certificado o del título o el registro, ya sea de marca, de patento, de diseño como valor industrial, a partir de ese momento recién yo puedo accionar de manera judicial. Antes es solamente un derecho en expectativa. La presentación de una solicitud de marca que hace tanto un nacional como una empresa, como una empresa, una marca internacional, solamente la presentación genera un derecho en expectativa, que eso va a ser discutido si va a ser concedido o no. Bueno, lo bueno que tiene también la propiedad intelectual es que forma parte de las negociaciones en las mesas de negociaciones que tienen que ver con los acuerdos de libre comercio, por ejemplo, en lo que fue el acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea. En ese caso, el Consejo Mercado Común y el Grupo Mercado Común solicitan la asistencia del órgano técnico especializado en materia intelectual que le sirve como soporte para tomar decisiones. Bueno, avanzando un poco y acá es donde se pone bastante linda la cosa, ¿verdad? Y yo coincido totalmente con estos conceptos y definiciones que voy a citar, ¿verdad? Al hablar de la propiedad intelectual entendemos cómo vienen de la naturaleza inmaterial, también denominados incorporables, en el ámbito del derecho de propiedad intelectual comprenden los derechos de autor y de propiedad industrial. Sobre estos derechos, sobre esos derechos, decía Javier Carrasco, apunta, los derechos reales más rentables desde el prisma económico son en la actualidad los que recaen y sirven de propiedades incorporables, los derechos de propiedad intelectual, los derechos reales de la mundialización. ¿Y por qué yo coincido plenamente con eso? Hoy el mundo, el comercio gira en torno a estas marcas notorias y renombradas. ¿Por qué hablamos de derechos rentables, verdad? Hablamos de derechos rentables porque vemos, por ejemplo, a una determinada marca, por ejemplo, el iPhone, que es una marca notoria, renombrada, y ese bien inmaterial, ese título de marca, ese título, ese papel que es su marca, hoy en día tiene un valor incalculable, estamos hablando de, como dije, algo inmaterial, no es palpable en ese sentido. Sin embargo, esa marca puede y genera muchísimo dinero y tiene mucho que ver con la mundialización del comercio. ¿En qué sentido? Tenemos que tener presente que todas las marcas, las marcas rotan y circulan por todo el mundo y vemos que hay contratos de franquicia, por ejemplo. Vamos a un ejemplo en materia, en esta materia, un contrato de franquicia donde una empresa internacional donde Pizza Hut, Pizza Hut con su central en Los Ángeles, a través de su representante nacional, viene a presentar el registro de un contrato de franquicia. ¿Verdad? Entonces, presenta ese contrato de franquicia para que tenga validez ante la dirección nacional de propiedad intelectual, tiene que presentar su registro ante la oficina de actos jurídicos. Un contrato de franquicia donde esta multinacional en sus cláusulas obviamente va a ceder el uso de la marca bajo ciertas condiciones que van a resguardar el prestigio de una marca internacional como es el caso de Pizza Hut. Entonces, estamos hablando de una explotación económica a gran escala y no solamente hablamos, bueno, estamos hablando de marcas internacionales. Lo mismo también obviamente se da en marcas nacionales. Por ejemplo, podemos ver a esta empresa, esta empresa Grío, una empresa de lados, que a través de contratos de franquicia, una marca argentina, de Córdoba específicamente, que tiene su registro de marcas también en Paraguay, firma contratos de franquicia y está debidamente registrado también en la oficina de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual. Volviendo a esta explotación mundial de los derechos intelectuales, y acá tenemos que prestar mucha atención, ya que encontramos que dentro del aspecto mundial del comercio, tenemos a la Organización Mundial del Comercio que es la encargada también de arreglar las reglas comerciales. Esta OMC que también guarda coincidencia con, tiene que guardar coincidencia obviamente con los tratados internacionales que generalmente coinciden con todos los términos que utilizan y las propias legislaciones nacionales adecuan sus leyes a lo que establecen los tratados internacionales. Obviamente teniendo presente que estos tratados internacionales fueron incorporados al ordenamiento jurídico nacional y luego vamos a entrar ahí por ejemplo en los casos del convenio de Berna, el convenio de París que fueron incorporados a través de leyes nacionales obviamente el proceso de internalización que es a través del proceso legislativo y a partir de ese momento entran en vigencia. Bueno, había dicho entonces que vamos a citar estos convenios de mayor relevancia para tanto lo que es el convenio de París de propiedad industrial del año 1863 y luego vamos a ver en qué año fue incorporado al Paraguay y la importancia que tenía ese convenio internacional y la protección que tenía. El convenio de Berna en relación a obras artísticas y literarias del año 1876 que se encarga de la protección de los derechos de autor para las obras artísticas literarias científicas y otras. Luego tenemos los acuerdos sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio como estábamos hablando que son las famosas actics o los trips en inglés que es un anexo al tratado de la OMC de 1994. Últimamente se estaba discutiendo dentro del seno de la OMC no recuerdo no pude darle seguimiento como terminó eso ya que hablamos de protección de derechos intelectuales a gran escala se estaba debatiendo dentro del seno de la OMC con respecto a la liberación de la protección de patentes de las vacunas contra el COVID. Obviamente sabemos que todos este sector privado que se encarga del desarrollo de las vacunas con excepción tengo entendido Rusia creo que la Sputnik sí está con un fuerte subsidio y respaldo del gobierno pero la mayoría de las vacunas sí provienen de sectores industriales que buscan y tienen la intención de obtener las patentes correspondientes de sus vacunas obviamente para tener una protección y poder negociarlo porque quieren tener una protección de patente para poder negociar y lucrar con eso dentro del comercio nunca es bueno ni recomendable vender un producto o vender una marca menos algo que tiene detrás todo un trabajo un ejercicio técnico que es una patente ¿verdad? ¿por qué? porque va a generar mucho más renta digamos al ejemplo de Pizza Hut o alguna cadena en ese sentido a Pizza Hut no le conviene vender su marca a Pizza Hut le conviene hacer contratos de franquicia en todo el mundo pero también eso le obliga a Pizza Hut a registrar en todos los países su marca entonces Pizza Hut cobra por franquicia en todo el mundo y gana mucho más dinero antes que venga otra empresa de también del mismo sector y le ofrezca Pizza Hut te pago 50 millones por la marca no Pizza Hut hoy gana mucho más mantiene su marca obviamente bajo fuertes cláusulas de protección en sus contratos nosotros probablemente la empresa que explota Pizza Hut acá en Paraguay no va a ser la filial norteamericana sino va a ser un vamos a decir una persona que está a través de un contrato de franquicia explotando esa marca y por último los instrumentos jurídicos emanados de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y vuelvo a repetir entonces la legislación de los estados como el comercio y todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual hoy en día es mundial busca que sea uniforme entonces los mayores países principalmente los países más grandes y la mayor cantidad de países realmente sus normativas siguen las reglas o los artículos muchos artículos son para los cuales son transcriptos también en las legislaciones nacionales bueno para que vean para que vean este conglomerado de tratados de convenio de materia de solamente de marcas para que vean la importancia que tienen y el desarrollo que se lleva adelante buscando esa protección y luego vamos a ver ahora quienes son los que buscan esa protección internacional a través de los convenios a través del tratado de Montevideo a través del tratado de propiedad intelectual de 1939 a través del convenio de París quienes son los que impulsan estos convenios quienes son los que impulsan que exista una protección con la mayor cantidad de estados porque es la realidad estos convenios la mayor cantidad de los estados son suscriptores están tienen incorporados a través de sus leyes nacionales y ahora me quiero referir vamos a ingresar un poquito a un convenio bastante particular y el profesor lo sabe bastante bien el profesor tiene testimonio también de este convenio tiene bastante conocimiento de casos que tienen que ver con el convenio de París especialmente con el tema de marcas bueno este convenio que es del año 1863 pero recién se incorpora en el año 1994 a través de la cual se aprueba este convenio y vemos que hay este convenio que fue concluido en el año 1883 realizado en Bruselas en el año 1900 nuevamente realizado en Washington en 1911 en la Haya en 1925 en Londres en 1934 Lisboa en 1958 Estocolmo y así sucesivamente este convenio se va se van incorporando al tratado en este sentido se van incorporando como hablamos del convenio en el sentido de tratado constitutivo y estos convenios son adicionales a ese tratado que es y acá es muy importante porque vamos a hablar de la protección jurídica para los extranjeros este convenio que también se traduce en el trato nacional que también podemos hablar en materia de integración que podemos hablar también en materia de comercio entre estados y esto es un punto muy importante y que las marcas internacionales la utilizan cuando están en el Paraguay voy a un ejemplo porque tiene el número más elevado en materia de protección de propiedades intelectuales en el Paraguay a mí me tocó estar hasta el año 2018 y teníamos un aproximado de solicitudes de marca aproximadamente de 17.000 a 28.000 marcas por año de los cuales en los últimos tiempos vamos a decir de 17.000 y 18.000 fue aumentando las marcas nacionales porque desde el 2015 al 2016 venían imponiéndose todavía las marcas internacionales y que quiero decir con eso que en el Paraguay para tener protección esas marcas internacionales necesitan tener su registro en el país si bien es cierto vamos a hablar también de la excepción al registro vamos a hablar de un reconocimiento que hace la ley también vamos a ver de dos casos de dos jurisprudencias que le voy a citar que fueron recurridas ante el tribunal de cuentas y vamos a ver qué nos dice con respecto a las marcas notorias y qué es una marca notoria que tiene protección también hoy por ejemplo en el año 2016 la dirección nacional de propiedad intelectual se pidió 30 registros de marcas de reconocimiento a marcas nacionales como marcas notorias y atiendan muy bien eso es un punto muy importante porque el Paraguay le reconoció a 30 marcas nacionales como marcas notorias si bien es cierto para ser extensivo ese derecho que el Estado paraguayo le reconoció a estas marcas estas marcas necesitan igual registrar sus marcas en los países donde comercializan nosotros al estar dentro del MERCOSUR y dentro de la LAD obviamente estamos dentro de un sistema de preferencias arancelarias donde tenemos ciertos beneficios arancelarios y algunos países donde hay exenciones incluso hay desgravaciones en el sentido que no pagan ningún tipo de derecho aguanero si algún tipo de impuesto entonces el sector industrial tiene la posibilidad de exportar a diferentes países sus productos pero la regla es que si este paraguayo está teniendo éxito con su producto que vaya a los países donde estar donde hoy está exportando sus productos y solicite el registro de su marca en esos países ¿está bien? eso es muy importante ¿por qué? porque hay una gran confusión de repente de gente que registra su marca del paraguayo y piensa que ese derecho es extensivo sin embargo vamos a entrar en un principio de territorialidad y vamos a ver quién nos dice ese principio entonces para que yo pueda si tengo si tengo mercados no precisamente al MERCOSUR puede ser también a Europa puede ser a Taiwán o lo que sea yo no tengo la obligación realmente de registrar mi marca ¿por qué? para evitar malos ratos aquel importador yo exporto mis productos por ejemplo a Uruguay y si yo no registro la marca en Uruguay corro el riesgo que un avivado vaya a registrar y en el momento que se está que en ese caso el importador Uruguayo está importando productos nacionales pueda salir una persona con un título de marca y le diga stop señor yo tengo acá el título de marca pero este es un producto importado legalmente del Paraguay tiene título de marca no señores esa mercadería ya queda retenida por orden del ministerio público o a un depósito ustedes saben lo que implica un proceso judicial puede llevar mucho tiempo y si bien puede ser y puede tener razón obviamente el importador es un producto legalmente comprado a través de los despachos no se puede comprobar tiene título en el país de origen pero lamentablemente olvidó un requisito muy importante no registró la marca ahí y se tropezó con este problema puede ser que de manera legal se demuestra que la mercadería no es falsificada y se puede liberar la carga pero eso puede llevar muchísimo tiempo y dentro del mundo comercial aquel que pone su mercadería en un depósito generalmente eso tiene gastos y el importador generalmente tiene sus productos colocados y como es comerciante él necesita que rote o haga correr ese dinero entonces esa es una regla que hay que tener mucho cuidado para que mi derecho se extienda a las fronteras yo necesito registrar mi marca allá lo mismo ocurre con las marcas extranjeras también ¿está bien? o sea marcas extranjeras para tener protección necesitan también el registro dentro del territorio nacional ahora bien ¿qué nos dice este artículo 2 con respecto al trato nacional a los nacionales de los países de la Unión? cuando hablamos del trato nacional a los nacionales de los países de la Unión implica todos los países que están suscritos dentro del convenio de París ellos van a recibir el trato nacional quiere decir que es considerado como una marca nacional de hecho que la ley de marcas ni el procedimiento establecido por la DINAT no hace diferencia en relación al procedimiento no hay diferencia de tasas y no hay diferencia de requisitos salvo algunas excepciones que puede ser por ejemplo con respecto a una traducción para que una marca china que venga solicita que venga la traducción de esa marca pero esas son reglamentaciones volviendo a este convenio dice los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de la Unión en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial de las ventajas que las leyes respectivas concedan actualmente o en el futuro a sus nacionales todo ello sin perjuicio de los derechos especialmente previstos en el presente convenio en consecuencia aquellos tendrán la misma protección que estos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos siempre y cuando cumplan con las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales el convenio lo que hace es le obliga a la dirección de los hermanos propiedad intelectual a darle un trato nacional a aquellas marcas extranjeras que van a ser solicitadas dentro del territorio nacional hay un reconocimiento de un trato nacional a todos los países que forman parte de la Unión y aquí hay aquí si hay un dato muy especial que tiene que ver con el convenio y esta es una excepción quiero que atiendan muy bien esta sí es una excepción de lo que refiere al convenio parece que tiene que ver con el certificado de prioridad y atiendan bien a qué se refiere y en qué caso se puede dar este convenio manifiesta quien hubiere depositado regularmente una solicitud ya sea de patente de invención modelo de utilidad dibujo o marca de fábrica o de comercio en alguno de los países de la Unión o subcausaliente gozará para efectuar el depósito en los otros países de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente esta es una situación prácticamente única que se da que rompe un poco el término que dicen en lo que es marcas primero en el tiempo primero en el derecho ¿qué quiere decir eso? el primero que llega es el que tiene derecho ¿por qué? porque ese entra en el orden de prioridad si yo hoy presento una solicitud de registro y pasado mañana meten una marca similar yo tengo prioridad y tengo prioridad posiblemente en la concesión de esa marca salvo que ese otro se oponga dentro de un proceso litigioso que se da también en la DINAPI y pueda demostrar que verdaderamente él tiene mejor derecho que él pero si no se da eso yo tengo prioridad y tengo prioridad para que se me pueda conceder la marca este convenio lo que da es rompe un poco esa prioridad de quien presenta primero tiene prioridad porque cuando uno presenta particularmente en lo que es los solos derechos de propiedad industrial que son marcas diseños modelos industriales y patentes cuando yo hago mi presentación figura el número del expediente la hora el minuto y el segundo en que ingresa esa solicitud porque ese segundo ya es puede causar una prioridad con respecto a otros a 5 o a 10 segundos o a 7 segundos por así llamarlo sin embargo este convenio en relación a lo que es prioridad menciona si en Uruguay una persona metió una solicitud de una marca metió el 5 de mayo por ejemplo y viene a presentar a Paraguay el 30 de mayo él puede traer su documento documento de prioridad presenta a la DINAPI por más que él presentó el 30 de mayo y la DINAPI le tiene que le va a dar con esa fecha pero le va a reconocer la presentación que hizo en Uruguay le va a reconocer ese derecho y vemos ahí entonces vemos a una norma vemos a la norma uruguaya vemos a la norma paraguaya y le vemos a un convenio que entra a marcar una excepción entonces la norma paraguaya la ley paraguaya cede ante el convenio obviamente por el poder jerárquico de normas jurídicas la norma la normativa no puede ir en contra de lo que establece el convenio por el por el principio de los tratados internacionales entonces automáticamente cede en ese sentido y esa prioridad ese uruguayo va a meter el 30 de mayo su solicitud pero va a tener un reconocimiento de la fecha que él presentó en Uruguay pero para que se dé eso se tienen que dar dos circunstancias cuando presenta al uruguayo acá en Paraguay él tiene que invocar en su presentación prioridad de Uruguay invocar quiere decir dentro dentro de su formulario de marcas él invoca el convenio de París y hace mención a que él presentó su depósito en la oficina uruguaya OEM en fecha 5 de mayo del 2021 mencionarse invoca la prioridad y luego tiene un plazo otra vez de 30 días para acercar ese documento acredita la prioridad porque la oficina uruguaya le va a dar ese documento y ahí él va a poder acreditar primero invoca y luego acredita ¿bien? entonces ahí vemos una vemos la normativa nacional vemos la normativa uruguaya vemos una marca uruguaya y vemos a un agente paraguayo y vemos al convenio de París en otras palabras vemos que hay una ensalada de normas jurídicas pero obviamente es el convenio que se impone y les cuento otro secreto esta por ejemplo es una una regla que no todos los abogados conocen ¿verdad? realmente los que más conocen son los que están más acostumbrados a la presentación de marcas internacionales pero hay abogados que consiguen alguna marca del extranjero y desconocen eso y lastimosamente pierden esa prioridad y a veces suele ser rechazada esa marca porque avivados nuevamente mirando que es una marca interesante que vieron metieron acá y le ganaron por prioridad y ese ese abogado por desconocer el convenio de París pierde porque no invocó la prioridad ¿verdad? no consiguió el documento muchas veces invoca pero no acredita con el documento y pierde ese tiempo pierde esa prioridad en derecho que le puede posicionar adelante bueno entonces se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular en virtud a la legislación nacional de cada país de la Unión o de los tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión saliendo un poco ya y metiendo con una norma general y contemplando nuestra constitución nacional en el artículo 10 todo autor inventor productor comerciante gozará de la propiedad exclusiva de su obra marca nombre comercial con arreglo a la ley y ese arreglo a la ley generalmente viene a reglamentar y viene a establecer cuáles son los requisitos para que tenga ese reconocimiento en el caso de los derechos de autor la cosa es muy diferente como habían dicho en el caso de los derechos de autor no están obligados a el registro de su obra si no puedo si es que se da un conflicto y el año antepasado creo que fue el caso no sé si fue el de Luis Fonsi Luis Fonsi ustedes saben que gracias a los derechos de autor cobra millones millones realmente especialmente lo que fue en los primeros tiempos que su música sonó en todo el mundo y a través de la sociedad de gestión colectiva que son las sociedades encargadas de cobrar esos derechos de autor a través de un sondeo a nivel nacional un control satelital o de solicitudes a las a las empresas que tocan música en este caso las radio o los clubes sociales bares restaurantes son las sociedades de gestión colectiva quienes se encargan de cobrar esos derechos de autor dependiendo de la difusión de la cobra entonces este señor Luis Fonsi muchísimo dinero difusión por todos lados radio televisión redes sociales eventos entonces eso obviamente trajo un beneficio económico bastante interesante hasta que hubo supuestamente una persona que había denunciado que era la que verdaderamente escribió la obra y decía que Luis Fonsi y una señorita no recuerdo bien el nombre solamente eran los intérpretes entonces viene a invocar un mejor derecho solicitando el reconocimiento y supuestamente demostrando con pruebas que verdaderamente escribió esa persona mucho tiempo antes eso se va a judicializar bueno tienen que las partes tienen que demostrar un juicio y de acuerdo eso se va a obviamente va a resolver el juez ¿a qué quería llegar con eso? estamos hablando entonces de un derecho que yo tengo que demostrar que soy el titular si es cierto no hay ningún inconveniente también puedo ir a la DINAPI a la Dirección General de Derecho Autor a escuchar mi música puedo ir a la Sociedad de Escritura y Colectiva también a escuchar mi música para que el día de mañana pueda cobrar hoy por ejemplo hay un fenómeno de hecho en los derechos del autor con el tema de las series a través de Netflix por ejemplo hoy Luis Miguel tiene un crecimiento interesante otra vez en lo que son los derechos del autor por la difusión de sus músicas no solamente a través de la plataforma digital de Netflix sino también porque hoy en día las radios vuelen a las radios están otra vez nuevamente están haciendo públicas las músicas las radios las redes sociales las plataformas digitales YouTube muchísima gente nuevamente está volviendo a ver la risquería se vuelve a mover y eso se produce automáticamente también en un aumento entonces Luis Miguel tiene un aumento considerable ahora gracias a esto como lo tuvo hace un tiempo también Freddy Mercury Freddy Mercury había delegado todos los derechos autorales los derechos patrimoniales y eso hay que hacer siempre una aclaración que lo que es el mundo de los derechos autor se pueden ser derechos patrimoniales pero nunca los derechos morales el autor de la obra es siempre el autor de la obra por más que Armando Manzanero a la gran difusión que tuvo Luis Miguel con las músicas que él reflotó desde los años 40 hasta el año 90 que corresponden a diferentes autores y también Armando Manzanero siempre van a ser los autores van a tener los derechos morales si bien es cierto como dije va a haber una distribución de los derechos patrimoniales entre el autor y los diferentes intérpretes que sí entonces eso es lo que tiene que ver con los derechos de autor el derecho de autor mueve muchísimo dinero vamos a decirle que son menos los requisitos la mejor forma que hay hoy de demostrar de repente los derechos autorales son a través de las redes sociales enviar un correo electrónico sacar una foto a la obra o lo que sea y tener entonces como medio probatorio o a través de la difusión de esa obra de derecho de autor bueno volviendo según otro material la norma de conflicto de frente interna con respecto a lo que establece nuestro artículo 20 del código civil en materia de propiedad intelectual o derechos intelectuales es inadecuada establecer una solución que se contrapone a la mayoría de los convenios y acuerdos internacionales bueno es una acertada un acertado artículo con respecto al reconocimiento que hace a los convenios o acuerdos internacionales que pueden generar confusión en su aplicación el citado artículo dice los derechos de propiedad industrial que acá hace claramente a los derechos de propiedad industrial que no es lo mismo no hay que confundir los derechos intelectuales son amplios dentro de los derechos intelectuales están los derechos de propiedad industrial y están los derechos de autor o derechos conocidos acá en el artículo se va a referir directamente a los derechos de propiedad industrial que están sometidos a la ley del lugar de su creación a no ser que la materia esté legislada en la república los derechos son regidos por la ley del lugar del registro de su obra directamente entonces hace mención a lo que son los derechos de propiedad industrial y hace referencia específicamente a lo que tiene que ver con el registro de la obra bueno seguimos la ley aplicable a los derechos de marca la norma de conflicto se establece en base al principio de protección territorial hay que tenerlo muy bien en razón del reconocimiento que efectúa cada estado de protección a través de la institución a la cual respectivamente atribuye competencia para tolerar el registro acá a través de la ley que estuvimos viendo de la ley de creación de la dinapi esa es la dirección nacional de propiedad intelectual la que la ley el estado en este caso es la dinapi es la responsable de otorgar ese registro y ese registro le otorga a la vez derechos exclusivos de explotación que son reservados por la ley a quien por el acto de inscripción es considerado titular en el caso de la propiedad industrial si se da hay un flujo de titulares ¿qué quiere decir con eso? dentro del mundo comercial es muy común que las marcas internacionales se van funcionando en Europa es muy común muy común que las empresas se fusionan y esa fusión de empresas trae aparejada también los intercambios de marca y eso luego se tiene que registrar en todas las oficinas donde tienen registro de marcas y se tienen que traer los antecedentes de las fusiones de empresas que hay con las marcas que se negociaron entonces vemos que esa marca internacional cuando tiene alguna fusión va a cambiar de titular puede cambiar de varios titulares y pueden presentar antecedentes nosotros tuvimos casos de repente de marcas que en el caso Unión Europea se fusionaron como nueve veces y esos todos esos antecedentes venían a cambiarse y veíamos que anteriormente era Colgate-Palmolive Alemania y pasó a Colgate-Palmolive Francia Colgate-Palmolive Bulgaria Colgate-Palmolive Grecia Colgate-Palmolive España hasta que pasó a Sudamérica Colgate-Palmolive Brasil y terminó con Colgate-Palmolive México y ese viene y registra y queda como el nuevo titular de esa marca a través de una sesión a través de un cambio de nombre bueno volviendo a nuestra ley de marca y porque la ley de marca era más palpable en ese sentido la ley si bien es cierto lo que tiene que ver con la ley de derecho es mucho más extenso necesitaríamos por lo menos dos clases como mínimo para poder extendernos en toda la división que hace los derechos del autor que no es lo mismo que el derecho como había dicho por la protección misma que tiene el derecho de marca este artículo 2 hace mención de la ley 1294 barra 98 que sigue vigente en relación a que no podrán registrarse los signos que constituyan una reproducción imitación traducción transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo idéntico o similar notoriamente conocido en el sector pertinente del público y vamos a entrar a ver ahí los casos para ver para reconocer cuándo es una marca notoria volviendo entonces que pertenezca notoriamente conocido en el sector pertinente del público que pertenece a un tercero cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo cuando su uso de registro fuesen susceptibles de causar confusión o riesgo de asociación con ese tercero o signifiquen un aprovechamiento de la notoriedad del signo o la dilución de su fuerza distintiva cualquiera sea de manera por la cual se hubiese hecho conocido el signo aquí vemos que hay una protección de la línea de marcas hay una prohibición a aquella persona que pretenda registrar una marca notoriamente conocida en el sector pertinente del público que pertenece a un tercero cualquiera sea sus productos o servicios si ese registro puede causar confusión y signifique un aprovechamiento de la notoriedad del signo cualquiera sea la manera o medio por la cual se hubiese hecho conocido el signo entonces se rechaza el día de mañana viene Néstor González por así decirlo a pretender registrar Burger King vio que vencieron todos los registros Burger King viene aquí a registrar Burger King y obviamente la oficina tiene que decirle señor Burger King acá es una marca notoria reconocemos nosotros que usted no es el propietario usted lo que quiere hacer es aprovecharse de esa marca notoria para causar confusión al público y eso el Estado protege a través del artículo por tanto se rechaza a esa marca ahora qué pasa si viene un determinado personaje a presentar una marca por ejemplo Taco Bell Taco Bell es notoriamente reconocido dentro del sector gastronómico probablemente en la mayor cantidad de los Estados de Estados Unidos pero aquí en Paraguay probablemente no va a ser considerado notorio dentro del sector pertinente algunas personas como yo pero no todas y para que la marca sea notoria dentro del territorio nacional tiene que ser reconocido en ese sector y vamos a ver ahora cuáles son las reglas que se tienen que dar para que exista un reconocimiento de ese derecho bueno otro principio que rige la materia tiene que ver con el principio de territorialidad de la marca que estuvimos hablando ya cuando iniciamos la clase la protección que el propietario tiene de la marca se circunscribe al país en que ella está registrada yo vengo acá al Paraguay soy un brasilero y no tengo yo protección acá en el Paraguay por el principio de territorialidad de la marca la ley paraguaya me dice señor vos querés proteger tu marca tenés que registrar porque esa marca brasilera de ese empresario brasilero sojero que viene y cree que en Brasil su marca está protegida por la oficina brasilera acá no tiene protección y él tiene que registrarlo salvo la excepción de la notoriedad bueno si hay esa notoriedad bueno cambia la cosa pero la regla es y es la realidad de todos los empresarios registran sus marcas en el país buscan la protección jurídica de su bien intangible vienen a registrar su marca para poder tener acción judicial entonces este principio lo que dice es el principio de territorialidad la protección que el comentario tiene de la marca se disculpe y al país en el que ella está registrada no pueden ir acá y decir yo tengo un registro en Chile tengo un registro en Perú tengo un registro en Ecuador en Colombia no señor acá para que acá el primero que solicita el registro de una marca es que tiene un mejor derecho sobre el signo inscripción registral eso es lo que estuvimos hablando pero hablamos de una excepción en este principio que se da a través del convenio de París a través del convenio de París con el certificado de prioridad que rompe esa es la única excepción que rompe el principio de territorialidad y ahí sí hay un reconocimiento a esa solicitud extranjera que viene al Paraguay y tiene prioridad el reconocimiento de poder ingresar en el orden de prioridad pero la regla es quien tiene mejor derecho sobre el signo es el que primero llega primero en el tiempo primero en el derecho entonces esto es lo que busca el principio de territorialidad lo que busca es que no todos se relajen y que todos puedan venir a registrar sus marcas que puedan venir a proteger sus marcas y la misma cosa ocurre afuera hoy por ejemplo Taiga vamos a ver un ejemplo de una marca nacional por más que Taiga exporte 20.000 motos en el mercado norteamericano la oficina de propiedad intelectual de los Estados Unidos si no registra Taiga en los Estados Unidos no le va a reconocer no tiene ningún tipo de derecho por el principio de territorialidad de la marca salvo que las motos de Taiga de Kenton sean reconocidas notorias dentro del determinado segmento estamos hablando de un estado mucho más grande que es algo muy complicado que lo tenga diferente en el caso de las marcas notorias como Samsung como la marca de Huawei que van ingresando al territorio norteamericano y que si ya tienen reconocimiento de ser marcas notorias dentro de su determinado segmento una consulta esto sería parecido a lo que también pasa con Pielsen Pielsen por ejemplo en Uruguay está en 1866 y siempre es una propaganda de que es suyo y nosotros paraguayos tenemos en la psiquis desde que 1912 es nuestra y esa pequeña fricción entre paraguayos es que no se nota por el simple hecho también del caso de territorialidad por no conocerse demasiado o sea eso también puede ser un ejemplo sí claro de hecho que hay que tener en cuenta una cosa probablemente Pielsen en Uruguay no había necesidad de ir a a su país y yo te doy algo más concreto Pielsen no solamente ahí en Paraguay y Uruguay Pielsen también ahí en Perú Pielsen también ahí en Colombia en muchos países también Pielsen se utiliza como marca pero ¿qué es lo que pasó? si nos vamos al caso de Corona Extra la cerveza Corona Extra no pudo ingresar al territorio español y tuvo que registrarlo como coronita porque había una cerveza Corona con anterioridad que ya había sido registrado en España en el caso de Paraguay nosotros tenemos una habilitación por ley que permite la convivencia pacífica de marcas ¿qué quiere decir eso? ponerle que viene una nueva cerveza Pielsen de Australia y quiere venir a registrar Pielsen Australia tiene la posibilidad de pedir a Pielsen Paraguay a través de una de un compromiso de a ver bueno hay un acuerdo de coexistencia pacífica Pielsen Australia puede venir a decirle a Pielsen Paraguay que le parece que firmamos un acuerdo de coexistencia pacífica un instrumento jurídico que luego va a llevar a la DINAPI para registrar eso y va a meter en la solicitud de Pielsen Australia que está solicitando la marca pero ojo aquí andan bien que es lo que pasa que la oficina la DINAPI tiene dos caminos la DINAPI puede decir bueno hago lugar al acuerdo de coexistencia pacífica entre Pielsen Australia y Pielsen Paraguay y le doy el registro y también tiene una reserva la oficina que puede rechazar ese acuerdo de coexistencia pacífica obviamente no es recomendable pero el argumento muchas veces puede ser que la oficina está velando por el consumidor final para que no caiga en este caso en confusión en relación a que confunda un producto australiano con un producto paraguayo o sea tiene esa reserva de poder rechazar el acuerdo de coexistencia y a la vez también puede hacer lugar lo recomendable es siempre hacer lugar porque si el titular de la marca nacional ya te dio esa posibilidad entonces no habría inconveniente volviendo al caso de España como me había dicho consiguió no me acuerdo pero lo rechazaron como corona y rechazaron como corona entonces hay pilsen en Uruguay hay pilsen en Perú hay pilsen en Ecuador y hay pilsen en Paraguay si eran ayudados y acá es donde se pone interesante la consulta que hace si el primer pilsen que estaba en Sudamérica se alivaba y rechazaban todos los países pilsen ese era el dueño de pilsen en Sudamérica cosa que no ocurrió porque si bien es cierto si nos vamos a unos años atrás obviamente no había mucho conocimiento de las marcas hace 30 años atrás hace 40 50 60 años atrás no estamos en las redes sociales pocas personas conocían las personas que en ese momento tenían el privilegio de viajar eran las únicas que podían conocer las marcas notórias o las marcas extranjeras la mayoría de la población no conocía porque no había acceso como hoy si lo tenemos hoy Walter sabe puede entrar a internet y puede entrar a buscar marcas internacionales y puede tratar de presentar incluso esas marcas dentro de la internet ¿está bien Walter? bueno si profe si si aclarado muchísimas gracias 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 Walter bueno vamos a algunos ejemplos de marcas notorias que se habían dado a través de un acuerdo de sentencia el acuerdo de sentencia de 288 de la sala penal de la corte suprema de justicia un acuerdo de sentencia que había sido recurrido del tribunal contencioso administrativo llegó a la sala penal en la última instancia y vamos a ver que dice que nos dice la sala penal para lograr el carácter de notoriedad una marca necesariamente debe tener dos cosas primero registrarse en varios países y dos publicidad por lo que la marca menem posee ambas por lo que se ponen por lo que no se pone en duda la notoriedad de la citada de la citada que tuvo un inconveniente cuando eso no se le haya reconocido como marca notoria sin embargo acá la sala penal dice hoy en día esto fue el año 2011 hoy en día ya hay acuerdo de sentencia de la sala que este registro es en varios países y dice que no es argumento suficiente no es argumento suficiente no sé si tenemoslo ocultamente en uno de nuestros ejemplos a ver si está eso no es argumento suficiente porque puede ser una marca que se registra en todos los países pero de hecho para que la marca para que la marca sea reconocida como notoria tiene que ser conocida dentro del territorio nacional y debe ser reconocida dentro del sector pertinente que quiere decir eso que yo usuario nosotros los hombres que nos afeitamos podemos reconocerle a menem como desodorante y como crema afeitar como notoria dentro de ese segmento ¿verdad? ahí sí pero si la marca era Tipex ¿verdad? y Tipex intentaba meterse como una marca notoria para lo que tiene que ver con crema afeitar o desodorantes no le dio a reconocer como marca notoria a ver qué nos dice este otro acuerdo y sentencia nuevamente de la sala penal del año 2010 la notoriedad en materia de marca puede tener grados o niveles según calidad expansión geográfica y son más o menos conocidas con la publicidad que de esa publicidad es el que hace el trabajo de que se expanda la marca por todo lado esa marca que instala 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 por todas partes ¿sí? gracias a esa publicidad yo tengo la forma de poder conocer ese producto estamos hablando de una publicidad agresiva para que pueda instalarse y estamos hablando de la gran parte del territorio nacional de donde se pretende solicitar algunas son universalmente conocidas y no precisan de pruebas y otras demuestran esa condición con pruebas instrumentales como corrió en productos en nuestra en nuestro medio la marca solicitada ya no es novedosa luego tampoco es original estamos viendo entonces otro criterio que tiene que ver con la notoriedad en nuestro medio la marca solicitada ya no es novedosa luego tampoco es original bueno no sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí yo creo que ya me me puse a hablar bastante estamos hablando entonces de derechos que trascienden las fronteras que generalmente a través del proceso de internalización los países incorporan a su ordenamiento jurídico y tenemos la posibilidad de ir a invocar o invocar dentro del territorio nacional también para buscar una protección jurídica y vuelvo a repetir en el caso de propiedad industrial la regla siempre exige el registro en el caso de los derechos de autor demostrando la titularidad tengo posibilidades de poder reclamar ese derecho si alguien si hay algún tercero que salía hoy por ejemplo y esta es una realidad que hay que tener mucho cuidado dentro del comercio hay un gran problema hoy especialmente lo que tiene que ver con las MIPIMES porque las MIPIMES muchas de las MIPIMES hoy que están ingresando al mercado que están ingresando a mí que están ingresando a las cadenas de los mercados muchos de ellos se están olvidando de solicitar sus marcas y hoy ya hay avivados que están solicitando sus marcas y muchas MIPIMES hoy están comprando sus solicitudes porque se olvidaron de registrar y otro punto que hay que tener muy en cuenta si la marca no está registrada no es mi marca es de todos y cualquiera puede usar yo si tengo hoy una marca que estoy utilizando para una determinada actividad y no solo existe mi marca la DINAPI todos pueden utilizar mi marca y saben que es lo más triste de todos no tengo acción judicial no tengo acción judicial para que me reconozca la ley me reconoce acción judicial a partir del título de mi marca recién ni siquiera cuando mi solicitud está en trámite y tiene prioridad porque eso genera un derecho en expectativa la presentación de una marca lo que genera es un derecho en expectativa ¿qué quiere decir eso? expectativa que la oficina la DINAPI me conceda o me rechace y yo si estoy presentando mi solicitud y todavía no me lo dieron y hay personas que están utilizando mi marca no tengo acción judicial pero si atiendan bien hoy la DINAPI me sacó mi marca yo retiro mi título ¿quiénes están usando mi marca? y empiezo ya a denunciar y ahí tengo acción judicial entonces es importante la protección pública y estos mis pibes también que muchos de ellos ya están ya están se están expandiendo están expandiendo su mercado ya muchos de ellos de Biggie muchos controlados por Biggie y Biggie tiene una particularidad bastante interesante en el sentido de que hay muchos productos que solamente en Biggie se encuentran y hay marcas que están solamente en Biggie y ustedes saben que hay marcas que hoy ya están exportando a Argentina y Uruguay y hay marcas que recién alguna ha solicitado su registro recién ahora y hay algunas que tuvieron la suerte ya de estar enviando sin tener registro de marca y esas personas se exponen también esas personas se exponen a que otros puedan registrar sus marcas en sus países y eso hay que como digo siempre hay que tener en cuenta cuando nos dedicamos al comercio lo primero que tenemos que hacer es verificar las cuestiones legales que no nos salgan con un martes tres acá en Paraguay sí adelante adelante no sé si alguien alguien solito no o se le fue más yo creo que no profe bueno bueno volviendo a eso entonces el registro el registro el acto jurídico en este caso es sumamente importante para tener nuestra protección tan anhelada bueno de esta manera entonces yo me quiero unir a esta frase realmente de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual donde manifiesta que el recurso más valioso de la tierra es la creación infinita de sus gentes esa creación que no para y esa creación que necesita de la protección jurídica tanto nacional cuando nos dedicamos al mercado interno e internacional cuando trasciende a las fronteras ahí yo me quedo profe no sé si hay alguien más que muchísimas gracias profe realmente muy muy interesante muy apasionante además las ganas que le pones creo que hace que estemos atentos está está aquí el profesor disponible para alguna pregunta consulta creo que es un buen momento para preguntar no solo porque el profesor Rivas tiene conocimientos teóricos del tema sino también y principalmente porque tiene conocimientos prácticos de la cuestión con lo cual puede hablarnos con mucha mayor autoridad sobre la cuestión que no es sencilla y que está cargado de muchas normativas muchas fuentes normativas que lo convierten en un entramado en muchos casos inexpugnables para quienes se están arrancando en el tema o quieren conocer pero que estudiando se alcanza también a conocer así que está con el profesor si alguien tiene alguna duda alguna pregunta que quieran plantear por favor este es el momento sobre el caso específico de Disney si tiene para poder alumbrarnos maestro bueno yo voy a decir una parte y el profesor Orlando incluso me puede incluso corregir tiene conocimiento también del caso de Disney yo voy a decir lo que yo conozco del caso yo creo que el otro lado también nos puede iluminar él tiene como se dice mayor conocimiento en el caso de Disney de hecho lo llegamos a discutir en el caso de Disney lo que se había dado es que es una solicitud de marca que ya data creo que ya tiene fácilmente 50 años no sé si creo que puede ser más más que eso más que eso más que eso no sé si era unos italianos que vinieron al Paraguay o algo así creo que era la historia de Mickey bueno vinieron a solicitar el registro la oficina le consiguió el registro y luego en los años 90 no sé si eran los años 90 80 muchos años después ya teniendo su título de marca por eso estando y operando y operando estando y operando si bien es cierto el segmento en el cual se desenvuelve Disney de Paraguay es lo que tiene que ver con condimentos esencias en el caso de Disney internacional tiene que ver con derechos de propiedad industrial y también tiene protección de derechos de auto pero que es lo que pasó hace mucho tiempo registró ya los propietarios los antiguos propietarios de Mickey y cuando vino después de 30 años Mickey internacional a tratar de revocar eso llegó hasta la sala hasta la corte y la corte rechaza esa solicitud bueno primero que nada ya había derechos adquiridos reconocidos también algo muy importante que en ese momento no estaba en vigencia el convenio de París que si bien es cierto es un convenio del año 1863 recién se incorpora en el año 94 Paraguay y a partir de ese convenio de París recién se le reconoce a las marcas internacionales las marcas notorias o renombradas la protección que quiere decir eso que antes de la incorporación del convenio no tenía Mickey protección de su marca y también quiero sumar algo más si nos vamos 50 años atrás o 60 probablemente porque ya ese registro es antiguo yo les aseguro que poquísima poquísima gente conocía esa marca acá en Paraguay porque no había no había la difusión que hoy en día tenemos ahora en las redes sociales y eran poquísimas las personas que viajaban y tenían conocimiento de esa marca entonces en defensa de Mickey y lo puedo decir también con propiedad Mickey no tenía protección de la legislación nacional en materia de propiedad intelectual para ser reconocido como marca notorio no tenía desde mi punto de vista la corte obró bien obró conforme a derecho ese instrumento internacional recién fue en el año 94 recién fue incorporado a partir de ese momento recién fue incorporado al acero jurídico nacional y a partir de ese momento recién entró en vigencia profe no sé si yo solamente solamente quiero agregarlo creo que la descripción está más que impecable profe pero un solo detalle creo que ni siquiera la misma Disney tenía o tuvo el interés en el momento en que por muchos años ¿verdad? tuvo ese interés entre otras razones porque recordemos que Disney es una figura que nace en una historieta que luego se va Mickey perdón que luego se va desarrollando en temas audiovisuales y que si bien es verdad tuvo un desarrollo un salto importante después en otras áreas incluyendo el tema de alimentos porque hoy la figura de Mickey no solamente en palabras sino en otros países aparecen en alimentos pero relacionado a la figura de Disney de propiedad entonces eso no interesaba en su momento de hecho por eso se demoró tanto también realmente cuando empezó a diversificarse y tratar de explotar al máximo su marca la propietaria en el exterior que es Disney pues planteó la demanda tratando de recuperar también para el territorio paraguayo para poder utilizar esa esa marca entonces creo que eso también suma un poco y nos muestra un poco también un proceso histórico que realmente como en Derecho todo es así el interés en las medidas de la acción por mucho tiempo tampoco hubo interés porque seguramente esto esta es una especulación absolutamente mía seguramente ni siquiera para Disney era pensable utilizar su marca en el ámbito de los alimentos por ejemplo pero hoy aparecen en juguetes por supuesto es más evidente pero ir hasta los alimentos y aprender a vestir etcétera es como una diversificación de esa misma figura de esa misma marca entonces eso hace que finalmente la corte haya haya concedido o haya ratificado los derechos a la empresa paraguaya Profe quiero traer un ejemplo también de un caso muy concreto que en el Paraguay tuvo repercusión a nivel mundial no recuerdo si fue Philips o fue Sony con el tema de los discos los famosos que no se protegieron por patente en el Paraguay y a consecuencia de eso tuvieron un perjuicio enorme porque dijeron no el mercado paraguayo no era considerado para ello importante sin embargo sufrieron muchísimo muchísimo por no haber registrado en el territorio nacional la patente de los discos no recuerdo si fue Philips o Sony pero fue uno de ellos aquí quiero llegar aquí quiero llegar con eso que la protección jurídica de estos en este caso de los discos trajo un perjuicio económico muy grande ¿verdad? que cuando reaccionó cuando reaccionó a un Philips o no recuerdo bien el disco ya empezó a pasar a ser de pasado pues la tecnología avanza tan rápido que el disco ¿cuánto tiempo duró? 5, 10 años ya quedó de pasado cuando empezaron a mover a tratar de anular eso eso es otra cuestión también que anular algo en materia de propiedad intelectual implica agotar toda la instancia implica agotar la primera instancia en este caso dependiendo si es una nulidad de un registro en marca implica ya un jurado civil una cámara de nación hasta la corte suprema justicia de la sala civil en el caso de una deneación de un registro por parte de la oficina de propiedad intelectual en este caso de la DINATIC me voy por la instancia administrativa tribunal de cuentas tribunal de cuentas y sala penal de la corte y esto puede llevar muchísimo tiempo entonces y generalmente como habíamos empezado con las definiciones estos son derechos económicos en el sentido de que hay tiene un número en relación a lo que son los números de hecho el comercio es un número bastante significativo que no pueden no pueden dejar de lado le doy otro ejemplo las marcas internacionales de tanto que ya desconfían en ese sentido cuando hay un cambio del logo o de colores de la estructura del logo ellos ya registran ellos ya protegen me voy a las marcas internacionales precisamente protegen todo acá en el ejemplo de las grandes multinacionales Pizza Hut Pizza Hut por ejemplo dentro de la materia de marcas rige el principio de especialidad es algo que también tenemos que comprender que si yo me voy y registro para venta de ropa mi marca no tiene protección para electrodomésticos para bolsas o para instrumentos musicales yo tengo protegido solamente para marca para ropa y eso es uno de los principios de propiedad industrial que es el principio de especialidad de acuerdo a lo que protejo y que hacen las grandes multinacionales vienen a Paraguay Pizza Hut por ejemplo Pizza Hut protege su servicio de venta de comida Pizza Hut protege el atuendo la remera que dice Pizza Hut para que nadie use protege sus gorros protege sus papeles para que nadie use papel en Pizza Hut protege los bolígramos todo el merchandising que está detrás de todo lo que ellos usan protege y es más en los casos de los Estados Unidos ellos hasta protegen su modelo de trabajo en ese sentido protegen la distribución de los edificios de Pizza Hut y protegen el diseño del dibujo o sea el diseño del dibujo con el sombrerito y toda la estructura y la forma que tienen con el servicio de compra de vehículos en los Estados Unidos hablamos de protecciones mucho más amplias que todavía no tenemos en el caso de Paraguay pero que probablemente lo va a llegar en algún momento el modelo de trabajo la oficina en el caso de McDonald's ese modelo ese negocio está protegido desde la forma de que entro hasta que salgo toda la distribución tiene una protección en los Estados Unidos se protegen modelos de trabajo también en materia de propiedad intelectual justamente la película El pobre de la ambición muestra como el o sea el que es apropiado de McDonald's pudo arrastrar consigo el modelo de trabajo inclusive el proceso de llegar inclusive a no repartir la comida afuera sino que puedan sentarse a comer y todo eso excelente excelente tal cual hoy también se discute mucho el tema del arte culinario de muchos hoy por ejemplo a mí me llegaban en el último tiempo muchas consultas de personas que hacían algunos platos algunos postres y querían proteger y latimosamente no se puede proteger vamos a decir el producto en sí no se puede proteger una como se dice un sándwich o algo que hago no puedo proteger porque generalmente los empleados van a tener acceso a eso y probablemente también lo hagan pero sí volviendo a lo que son los platos nacionales por ejemplo que muchos se está hablando que pasó en Brasil no recuerdo que estado habían reconocido al TRE como una bebida de esa región y acá en Paraguay saltaron todos y en ese momento en la dinámica se fue una resolución donde reconoció también a todas las comidas típicas y las bebidas tradicionales pero para eso atiendan bien ese reconocimiento que hizo la oficina paraguaya es un reconocimiento a nivel nacional y para tener un reconocimiento a nivel internacional eso se tiene que y creo que ya está en proceso se solicita la UNESCO para que haya un reconocimiento como bien inmaterial a esa a esa a la gastronomía a los platos típicos y recién a partir del reconocimiento de la UNESCO nosotros podemos decir la chipaguasú de Paraguay la chipa paraguaya el TNR es paraguayo ahí al nivel internacional a nivel nacional si bien es cierto se sacó una resolución del Ministerio de Cultura lo sacó la DINAPI pero para tener esa protección de nuestro arte culinario que tiene que ver con nuestros con nuestros orígenes del arte culinario se necesita y está como dije ese reconocimiento internacional que lo da la UNESCO ¿Alguna consulta más? ¿No? Bueno yo quiero agradecerle agradecerte nuevamente profe por por las ganas que le pones y por por ese por ese entusiasmo que realmente hace que sea mucho más fácil apreciar una materia que insisto tiene mucho mucho para mucho para dar y que es muy difícil agotar en una hora y media de clase pero creo que con el pantallazo que nos diste cumplimos con el objetivo de desarrollar esta materia y poniéndote a disposición de los alumnos entiendo que hay claridad y por tanto solo tuvimos unas pocas preguntas y nada agradecerte nuevamente comprometerte nuevamente para otras oportunidades seguramente así que muchísimas gracias nuevamente profe muchas gracias a vos profe y a las órdenes y más si es para participar en actividades que tengan que ver con los alumnos de nuestra institución a la cual también me debo así que profe como dije a las órdenes y muchas gracias por la invitación y un saludo para todos los alumnos muchísimas gracias a todos chicos ¿alguien quiso hablar? profe una pregunta colateral ¿cuáles son? no tiene que ver con el tema el tema fue espectacularmente claro yo personalmente aclaré muchas debilidades que tenía con respecto a estos conocimientos pero mi pregunta colateral es para usted ¿qué unidades entra para el lunes? dame un segundo y le liberamos para no para liberarle al profe una vez más profe muchísimas gracias y y te liberamos te puedes retirar te agradecemos infinitamente seguramente tenés muchas cosas más que hacer sé que hoy tenés una agenda apretada hasta tarde así que muchas gracias por todo ¿sí? bien agradeciéndole nuevamente al profesor y ya estamos entre casa y voy a perdón ahí le escucho señora a mí me pregunta doctor sí sí estaba preguntando le estaba diciendo una pregunta colateral porque siempre los colaterales son los más peligrosos ¿verdad? en la comunidad en sentido figurado nada más eso doctor ¿cuáles son las unidades que vamos a incluir para el lunes que es nuestro segundo parcial doctor? estamos hasta la lección hasta la lección 15 ¿desde? y la última vez estuvimos hasta la lección 8 entonces tenemos que hacer desde la lección 9 9 a la 15 sí gracias doctor muy amable corríjame régimen internacional profesional de familia ya tuvimos hasta la lección 8 creo que sí doctor hasta la lección 8 fue la vez pasada correcto entonces de la 9 a la 15 para para la para el examen por favor gracias yo también tengo una pregunta el examen va a ser con casos esta vez el examen va a ser con casos sí la idea es ya desarrollar casos sobre todo a partir de la lección 6 desde la lección 6 desde la lección 6 porque ya desarrollamos sujetos del derecho entonces vamos a partir de ahí vamos a desarrollar con casos sí o sea con casos y selección múltiple pero selección múltiple pero selección múltiple exactamente vamos a desarrollar el enunciado del caso y las respuestas en generalmente no sé vamos a poner un ejemplo Juan con de nacionalidad paraguaya domiciliado en paraguaya y suscribe el contrato con Pedro de nacionalidad brasilera domiciliado en Brasil y la pregunta es ¿suscriben el contrato por ejemplo en no sé en París ¿vale? y una de las preguntas podría ser si ¿cuál es el derecho aplicable a la determinación de la capacidad de hecho de Juan y de Pedro por ejemplo ¿vale? ya les suelto la pregunta y ustedes me tienen que decir a ver cuál sería la respuesta correcta ¿cuál sería la respuesta para determinar la capacidad de Juan por ejemplo? entonces para saber cómo tu día también le pasó ya pero te hago la pregunta Juana no importa si respondes bien o no pero por ejemplo ¿cuál sería ahí la respuesta correcta? ¿cuál sería el derecho que rige la capacidad de Juan y cuál es la ley que rige la capacidad de Pedro? pero ¿cuál era el caso? no atendí bien la pregunta Juan domiciliado en Paraguay y suscribió un contrato en París con Pedro domiciliado en Brasil ¿cuál es el derecho aplicable la capacidad de cada uno de ellos? la capacidad para suscribir el contrato por ejemplo ¿dónde se suscribió el contrato? ¿el lugar donde se suscribió el contrato? no sería el lugar del domicilio de cada uno de ellos es decir para Juan sería la ley paraguaya para Pedro sería la ley brasileña de conformidad con los artículos 11 y 12 de nuestro código civil esa sería la respuesta y por ejemplo pregunto ¿cuál sería el derecho aplicable a la forma del contrato? ¿cuál sería Juana? ¿cuál sería el derecho aplicable a la forma del contrato? ¿qué legislación? en París claro porque se celebró en París entonces vamos a decir vamos a aplicar el derecho del lugar de celebración y bueno y ese tipo de respuestas va a venir por ejemplo en este mismo caso cuando preguntamos ¿cuál es el derecho aplicable a la capacidad de Juan? te va a venir el derecho paraguayo el derecho brasilero el derecho francés y así y la respuesta correcta sería el derecho el derecho paraguayo por ejemplo pero tienen que tener perdón tienen que tener en cuenta algunas cuestiones puntuales por ejemplo tengan en cuenta que si vamos lo mismo con el tema de la capacidad y estamos hablando de que en cambio esa situación y digo un paraguayo domiciliar en Paraguay suscribo un contrato con un argentino domiciliado en Argentina y les pregunto cuál es el derecho aplicable a la capacidad de cada uno de ellos la respuesta por ejemplo puede ser de conformidad con el código civil el del paraguayo será el de Paraguay y de conformidad con el tratado de Montevideo en 1940 será el de Paraguay ¿cuál de las dos es correcta? de conformidad al tratado porque tipo Argentina si ¿por qué Patricia? en este caso si se tiene en este caso si se tiene en cuenta el tratado porque en caso de Brasil por ejemplo no hay ningún tratado entonces por eso es la legislación de cada país muy correcto Patricia o sea aunque la respuesta sea que el derecho aplicable a la capacidad de Juan sea el derecho paraguayo la respuesta la única respuesta correcta absolutamente es porque así lo dispone el tratado de Montevideo de 1940 porque ese tratado es el que tenemos que tener en cuenta como fuente normativa para un caso entre como el que estoy poniendo en Paraguay y Argentina ¿vale? y de la misma forma cuando se trate cuando no haya un tratado se aplicará el código civil por ejemplo ¿vale? y tengan en cuenta también por ejemplo que si hablamos de restitución internacional de menores vamos a estar tenemos dos fuentes normativas con lo cual tenemos la convención interamericana que rige para Paraguay y determinados estados y la convención de la Haya que regula las mismas cuestiones que estudiamos las mismas cuestiones pero por ejemplo si yo les dijera se trata de un niño que fue sustraído por su madre y trasladado a Paraguay la pregunta es ¿cuál de las dos convenciones es la aplicable? la convención interamericana o la convención de la Haya a ver quién se anima ¿la interamericana doctor? no porque la interamericana rige solo para países de Latinoamérica y si el niño fue trasladado desde España la que regirá será la de la Haya por ejemplo fue trasladado de España a Paraguay sí, sí, sí y entonces es el internacional de la Haya la convención de la Haya entonces aunque recordarán que los principios rectores y las soluciones dadas básicamente son las mismas hay algunas diferencias puntuales que tenían que ver con el tema de la jurisdicción etcétera pero lo importante aquí es que ustedes puedan identificar primero en todos los casos la fuente que van a aplicar recuerden que mismas materias mismas cuestiones en materia de derecho internacional privado están regulados en muchos casos por normas diferentes por ejemplo solamente en la cuestión de restitución si hay un convenio en el que está suscrito los países parte los estados parte es decir donde tenía su domicilio el menor si el niño la niña la adolescente entonces ese país es el que tenemos que tener en cuenta y su relación con Paraguay puede ser la convención interamericana si por ejemplo son países de latinoamérica y o puede ser la convención de la Haya cuando fuesen otros países de otros estados por eso es muy importante evidentemente no les voy a pedir que recuerden quienes son los estados que forman parte pero si el criterio general o sea a ver yo si les hago un planteamiento y es muy evidente el caso que uno es está fuera del ámbito interamericano está claro que ese país no suscribió una convención interamericana por ejemplo aunque haya alguna excepción pero no vamos a entrar en esos puntos y en otros casos cuando no son parte los casos más sencillos y que si tenemos que recordar son los casos de los tratados mantenidos del 89 y del 40 quienes fueron los estados que suscribieron pero no les voy a pedir que recuerden entre otras cosas porque el objetivo no es que recuerden quienes suscribieron esos tratados porque eso cuando tengan un caso concreto van a ir a la página web de la OEA y van a tener el dato y van a saber si aplican o no lo importante es poder aplicar en la norma correcta entonces ese es el punto y de la forma correcta pero más o menos esa va a ser la temática ¿bien? Otra preguntita doctor ya que vamos a tratar con estudios de casos que precisan no solo conocimiento sino razonamiento y relacionamiento ¿90 minutos sería el examen doctor? 60 minutos ¿90 nada doctor? no ve que es más difícil ya no pero no va a tener mayor dificultad van a ver si las respuestas van a estar ahí y es solo a ver los que participaron de la clase o los que no tuvieron la oportunidad de participar por la razón que sea pero ven los videos o ven los materiales que están subidos en la plataforma de hecho tengo algunos videos que les quiero subir en estos días aparte de la clase algunos que sobre algunos temas ilustrativos como el protocolo de algunos protocolos que estuvimos tocando y quiero que no se tengan reforzar un poco sobre eso voy a voy a subirles y entonces todos los que puedan trabajar sobre todo lo que desarrollamos en la clase yo creo que no va a haber problemas no se preocupen o sea no va a tener la experiencia que el tiempo que se requiere ¿profesor me escucha? si te escucho te escucho Francisco entonces el examen va a tener duración de 60 minutos si como el anterior ajá y va a ser de la lección 9 hasta la 15 si selección múltiple y 20 preguntas ¿no? si correcto ajá gracias profesor muy amable por nada Francisco por nada una cosa una cosa importante que quiero que porque tuvimos pocos ejemplos en la examen anterior voy a incluir algunas preguntas de identificación de normas ¿sí? de si es una norma de conflicto es una norma material ¿vale? sobre lo cual quiero siempre quiero quiero hacer una pie para que puedan identificarlo claramente así que también para que lo tengan en cuenta ¿sí? de hecho les pido que mientras vayan estudiando que hagan ese ejercicio esta es una norma de conflicto esta es una norma material está profe perfecto ¿alguna otra pregunta? muy claro excelente doctor muchas gracias podemos dejarlo podemos ir dejándolo por ahí entonces muchísimas gracias nos reencontramos el lunes el examen es a las 4 el examen va a estar disponible a las 4 puntualmente ¿sí? sí gracias doctor perfecto profe muchísimas gracias muchas gracias gracias doctor muchas gracias gracias hasta luego doctor thank you gracias gracias